Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y aunque lo veamos varias veces, este es de Londres. Vean este tipejo, este tipejo. Esto fue ayer, bueno, ayer se... ¡Qué horror! Ayer, ayer esto fue lo que sucedió. A mí me parece que es un acto increíble. ¡De cobardía! Sí, es... Pero la mata. No, la deja desmayada. Una mujer golpeada, la desmaya. La mujer está muy bien, ya salió. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena 3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.